Nuestro son es una prenda que debemos de cuidar Cuando se escucha su ritmo todos los quieren bailar Nuestro son es una prenda que debemos de cuidar Cuando se escucha su ritmo todos los quieren bailar Por eso cuando cantamos nuestro son tradicional Nos sentimos orgullosos de su sabor tropical Es meroso, potencioso, de cadencia sin igual Y es por eso que decimos que el son no tiene rival Es meroso, potencioso, de cadencia sin igual Y es por eso que decimos que el son no tiene rival Así es el son más nadie que el son Por cubano y por sabrosón Hecho de caña, tabaco y café Te lo aseguro no hay como él Así es el son más nadie que el son Por cubano y por sabrosón Hecho de caña, tabaco y café Te lo aseguro no hay como él Así es el son más nadie que el son Por cubano y por sabrosón Por cubano y por sabrosón Por cubano y por sabrosón Así es el son más nadie que son Por cubano y por sabrosón Por cubano y por sabrosón Cuidado 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 Gracias por ver el video.